¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Joni, estamos aquí en Clash Royale y chicos hoy venimos con una noticia muy importante ya que han puesto en Twitter, en Clash Royale, en el Twitter oficial, han puesto en este caso una imagen que tiene pinta que va a ser la nueva evolución de la Season 59, va a ser seguramente el Mago de Fuego, ¿vale? Como ven por aquí pone demasiada laca para el cabello o ya iremos viendo, ¿no? O me he quemado, ¿no? Me he quemado, gente. Pues chicos, tiene pinta que va a ser, como digo, el Mago de Fuego, no lo sabemos con exactitud, pero a ver, tiene pinta no solo por la imagen que se ve en el espejito, sino también porque el Mago, como ven, está sosteniendo o le está saliendo de la mano una llama, ¿vale? Por lo tanto, tiene pinta que va a ser el de fuego, aunque, aunque, también es cierto que a mucha gente cogió desprevenida la evolución del ariete de batalla que pensaron que era la monta carneros y al final era la evolución del ariete, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ir con calma, puede ser la del Mago Eléctrico también, aunque, como digo, todo apunta a que tiene que ser la del fuego, porque al final, pues, se ve mucho fuego en la imagen y tiene pinta que es el de fuego, ¿no? Gente, ya saben que tienen por aquí muchísimos vídeos, entre ellos Squad Buster, el nuevo juego de Supercell, vídeo buenardo, la verdad que me lo he pasado muy bien grabándolo, se viene contenido muy guapo, así que ya saben, chicos, dejen un buen like y suscríbanse que me apoyan demasiado, ¿vale? Ya saben que hace como el roadmap, hace como 5 meses, cuando comenzó el año más o menos, 4 meses y algo, en este caso, Supercell dio como una hoja de ruta en el que salía una de las evoluciones que salía, era este Mago, lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, y tenía pinta que iba a ser o el Mago Eléctrico o el Mago Normal, ¿no? Va a ser el Mago Normal y ahora nos vamos para Royal Apip porque les quiero enseñar qué tal está el Mago, ¿vale? El Mago tiene un 13% de win rate, o sea, está, vamos, en la shit, como diría aquel, ¿no? Está muy mal, el Mago está muy mal, solo se usa un 1% y tiene pinta, porque yo no lo he visto mucho en arenas altas o, digamos, en el elo alto, en campeones definitivos y tal, no en el top mundial, simplemente el mazo aquel de montapuercos con esqueletos gigantes que usaba el Mago, pero poco más, ¿vale? Por lo tanto, creo que era de Denysito, si no recuerdo mal. Creo que el Mago se usa simplemente en las arenas bajas, pero cuidado porque quizás sea nuevo meta con la evolución del Mago entre a formar parte del meta este nuevo Mago. No sé, gente, déjenme saber por los comentarios, déjenme saber qué evolución crees que es, yo creo que va a ser la del Mago, pero bueno, podría ser la del Mago Eléctrico también, ¿eh? Que se nos complica, Supercell hace ahí un giro de 180 grados y nos tira el Mago Eléctrico luego, ¿no? Pues como digo, déjenme saber qué opinan de la Evo, qué habilidad podría tener, que también va a ser súper importante, porque la verdad que el Mago no sé qué habilidad podría tener. Doble bola, quizás en vez de tirar una bola, puede tirar dos o tres bolas como en un arco, ¿no? Como en un cono, no lo sé, ya iremos viendo. Como digo, déjenme saber por ahí por los comentarios, ¿vale? Y por último, chicos, pues eso, algunos memes aquí en Twitter, ya ven, tirándole fuego en el pelo aquí al compañero. Algunos memes, ya ven, el Mago finalmente le harán una reducción de coste, ponen por aquí. A ver, ya vamos pidiendo que se la hagan bastante tiempo, de 5 a 4, y de momento creo que va a salir la Evo antes que el bufo, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Y chicos, pues por aquí, pues eso, hay algunos memes por aquí en Twitter, así que si les apetece pasar un rato divertido, como ven por aquí tienen a Goku y al Mago de Fuego, ¿vale? Estaba todo en Twitter, chicos. Así que nada, gente, por aquí tenemos ya la noticia, en este caso tendremos una nueva evolución en la Season 59, todo apunta que va a ser el Mago de Fuego, aunque bueno, como digo, no es 100%. Ya nos lo irá comentando Supercell, sobre todo, pues eso, desde que tengamos información ya oficial, la traeremos por aquí por el canal, así que no se preocupen. Y chicos, espero que pasen un feliz domingo, ya saben, tienen por aquí muchísimos vídeos en el canal, así que no se olviden de dejar un pedazo de like si les ha gustado. Suscríbanse, que me apoyan muchísimo y es totalmente gratis, y activen campanita para no perderse ninguno de estos vídeos que traemos siempre en el canal. Un saludito muy, muy grande y nos vemos mañana en el nuevo desafío de la semana, que tiene pinta que va a estar muy divertido. Gente, saludos.